Hola y bienvenidos a todos. Hoy vamos a conocer a Bella Porch, la nueva estrella que ha batido récords. Y lo que es más importante, vamos a descubrir cómo ha llegado hasta allí. Empecemos. Su nombre está actualmente en boca de todos y se encuentra entre las mayores estrellas de la red. Bella Porch se ha dado a conocer no hace mucho tiempo y ya goza de una gran popularidad. Para los que no la conozcan, Bella Porch es una chica estadounidense de 24 años que nació en Filipinas. Cuando tenía 13 años, dejó su país natal y emigró a los Estados Unidos con su familia instalándose en Texas y luego en Hawái, donde sigue viviendo actualmente. Y luego, quizás no lo sepas, pero esta joven sirvió durante unos años en la marina de los Estados Unidos tras alistarse en 2015. Así es, Bella Porch no solo es una estrella de la web, sino que también sirvió a su país. Además, incluso pasó un tiempo en Japón, donde estuvo destinada, lo que le permitió descubrir la cultura japonesa y enamorarse de ella. Cambio de carrera Como acabamos de decir, Bella Porch pasó algunos años en la marina de los Estados Unidos, pero un día la joven decidió dejarlo todo y poner fin a su carrera. Se podría pensar que Bella se quejaba de su trabajo o que estaba cansada de la marina, pero no es así. De hecho, ella recuerda con cariño sus años en la marina. Sin embargo, no hay duda de que quería seguir adelante. Y quién sabe, tal vez quería probar la fama a través de la web. Sí. Como muchas otras personas que se hicieron famosas hoy en día gracias a las redes sociales. Para empezar, Bella Porch hizo su primera aparición en la plataforma china de intercambio de videos, TikTok. Retrocedamos un poco en el tiempo. Estamos en abril de 2020. Bella Porch debuta en esta nueva plataforma tan popular que conoció, al parecer, solo en enero de ese mismo año. Bien, hay que decir que al unirse a TikTok, la joven deseaba al mismo tiempo superar un poco el aburrimiento de la cuarentena. Porque, recordemos, el mundo entero estaba en plena pandemia de COVID-19 en ese momento. Pero más que eso, Bella quería darse a conocer un poco y sobre todo dar a conocer sus dotes de cantante y músico. Sí, músico, porque también toque el ukelele, un instrumento de cuerda pulsada muy popular en Hawái. Un éxito inesperado. Publicando videos en TikTok, Bella Porch quiso probar suerte, pero no esperaba obtener muchas visitas. Hay que decir que lo hizo poco a poco. En efecto, tras publicar unos cuantos videos cortos más o menos banales en la plataforma, Bella vio cómo su popularidad se disparaba. Sus videos atraían cada vez a más internautas y la joven empezó a acumular visitas gracias a sus publicaciones, que la convirtieron en la nueva estrella de TikTok. Bella Porch avanzaba con paso firme hacia el estrellato, aunque nada predestinaba a esta ex marín estadounidense a convertirse en una estrella de la red de la noche a la mañana. Sin embargo, estaba camino a hacerlo. ¿Te está gustando este video? Entonces no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada de nuestras próximas publicaciones. Continuemos. Bella Porch, la nueva estrella de la web. Como muchos videógrafos antes que ella, que partiendo de la nada consiguieron ganar millones de visualizaciones en diferentes plataformas y redes sociales, Bella Porch se convirtió a su vez en una de las creadoras de contenido más seguidas del mundo gracias a los videos que comparte. Efectivamente, cada vez eran más los internautas y seguidores que se interesaban por los contenidos de Bella Porch y, por supuesto, esto no hacía más que motivar a la joven que seguía publicando, a veces posteando cosplays, otras veces juegos o incluso covers de canciones con dip-sync. Solo unos meses después de su debut en la plataforma china, Bella Porch volvió a marcar su punto que le impulsaría definitivamente el frente de la escena web. Sucedió exactamente el 17 de agosto de 2020. Ese día, Bella estrenó un nuevo video en el que aparecía en primer plano y se divertía haciendo imitaciones. Kawaii. ¿Qué significa lindo en japonés? El video que consistía en una sincronización labial de la canción M to the Beat de la rapera británica Billie B fue un gran éxito y convirtió inmediatamente a Bella Porch en la nueva estrella de TikTok. Este joven rostro que parecía salido directamente de un anime japonés se convirtió en pocos días en la cara más famosa de la plataforma. Los internautas quedaron conquistados y sorprendentemente satisfechos por la música y el estilo de la joven, lo que los empujó a ver una y otra vez su video. Y bien, Bella por fin pudo sentirse feliz de haber alcanzado su objetivo al dar la campanada. Por cierto, este fenomenal video consiguió un increíble número de visualizaciones que finalmente alcanzó, agárrate bien, 49.5 millones de visualizaciones. Así es, en poco tiempo la versión sincronizada con los labios de Bella Porch de M to the Beat se convirtió en el video de TikTok más visto de todos los tiempos. Y no solo le dio una buena publicidad a la bella mujer, sino que también permitió conocer mejor esta canción y a su intérprete que antes era poco conocida por los internautas. De los videos a la canción. Tras el éxito de su video M to the Beat, Bella Porch pudo por fin dormirse en los laureles. Todo iba sobre ruedas para ella y su futuro estaba ya fijado en TikTok. Sus videos eran atractivos, su carrera prometedora y sus seguidores se contaban por millones, pero eso no le impidió continuar con lo que había empezado. Pero en lugar de limitarse a lo que ya sabía hacer, la joven estrella decidió dar el paso y seguir adelante. Así es, nada podía detener a Bella Porch en su ascenso a la fama, ni siquiera en la asunción de riesgos que la joven había aprendido durante sus años de servicio militar. Eso fue lo que la empujó a probar suerte en el mundo de la música. ¿Cómo lo hizo? Pues se lanzó a la música. El 14 de mayo de 2021, Bella Porch lanzó su primer single, Build a Bitch, para el que escribió la letra. Para los que aún no la han escuchado, esta canción tiene como tema las preferencias de las mujeres y los hombres de soñar con la mujer ideal, con criterios de belleza que deben cumplir con sus propios gustos. Pero parece que este tema tiene una importancia muy particular para Bella, que ha querido dar su opinión sobre el tema a través de esta canción. ¿Por qué privarse de ella entonces? Dirán ustedes. Pues tienes razón, porque cuando eres una estrella de la web y de las redes sociales, es posible y hasta más fácil expresar tu punto de vista sobre un determinado tema a través de la web, por supuesto. Pero sigue siendo necesario hacer las cosas bien. Y Bella parece ser muy consciente de ello, porque para su primer single decidió asociar un clip que refleja perfectamente el significado de la letra. En efecto, el clip de Build a Bitch pone en escena una tienda de muñecas en la que hay cabezas de mujeres colocadas en cuerpo de muñecas y cuyas piezas se ensamblan en una fábrica en el sótano, según el deseo y las exigencias de los clientes. Todos hombres. De hecho, es muy sencillo. Bella Porch ha querido recordar a su manera que la mujer perfecta no existe y que la mujer no es simplemente un objeto que deba cumplir las exigencias de los hombres. Además, al final del clip podemos ver que todas las muñecas empiezan a sentir emociones y a rebelarse contra los hombres para protestar contra esta injusticia que se comete con ellas. Finalmente destruyen la tienda y la fábrica industrial y le prenden fuego antes de salir a la calle con una sonrisa triunfal. No hace falta recordar que este primer single firmado por Bella Porch fue un éxito. Para la estrella de TikTok, el 14 de mayo de 2021 es una fecha para marcar con una piedra blanca porque la joven aceptó el reto y finalmente lo consiguió. Nadie puede cuestionar el hecho de que Bella Porch se ha convertido en una verdadera estrella de TikTok y otras plataformas y redes sociales, porque su primera canción ha abatido los récords. De hecho, casi dos semanas después de su lanzamiento en las plataformas de streaming de música en línea Build a Pitch ya acumulaba más de 114 millones de visualizaciones en YouTube, mientras que actualmente esta cifra ha superado ligeramente los 200 millones de visualizaciones. No está mal, pues sí, es un verdadero éxito para Bella Porch, sobre todo porque el clip se considera un éxito por no hablar de elección del casting. En efecto, el clip ha reunido a otros rostros conocidos de la web junto a Bella, como la influencer estadounidense de origen libanés Mia Khalifa, la streamer Valkyar y la youtuber e influencer de belleza Bretman Rock, que es nada menos que la prima de la joven estrella. Y eso no es todo, Bella Porch no solo ha batido récords, sino que se ha convertido en un modelo de inspiración para muchos otros, pues su recién estrenada fama ha ayudado a otras estrellas como el rapero estadounidense Tiga o incluso el cantante canadiense Justin Bieber a promocionar su música. Con todo este éxito, Bella también lanzó su canal de YouTube y abrió una cuenta en Twitter, para alegría de sus fans que la siguen hoy en día en diferentes redes sociales. Pero no todo es color de rosa, como se suele decir, y la fama no es del todo buena. A veces, incluso una popularidad repentina y rápida como la que experimentó Bella Porch puede traer su cuota de rumores y críticas, y esto es exactamente lo que le ocurrió a la estrella de TikTok. En efecto, la joven fue acusada de haber robado la música de su canción, Build a Peach, de Mozart. La siguieron otras críticas, como la relacionada con su tatuaje en el brazo derecho que representa el sol naciente de Japón y que fue considerado ofensivo para los surcoreanos. Bueno, Bella Porch finalmente cubrió este tatuaje, pero no fue suficiente para callar otros rumores que circulaban y que cuestionaban su rápido éxito, porque Bella Porch se encontró su pesar en el corazón de una polémica muy dudosa. En efecto, no pudo escapar a la teoría de que era miembro de alguna secta y que solo podía hacerse famosa en las redes sociales pagando un alto precio. En resumen, todo esto no serían más que rumores infundados, pero lo menos que podemos decir es que Bella Porch es sin duda una persona muy afortunada. El trabajo continúa. Haciendo caso omiso de todas las críticas y rumores que han circulado sobre su ascenso en la red, Bella Porch ahora solo tiene un deseo, avanzar en su ya bien construida carrera. Además, la nueva estrella de TikTok no tiene intención de detenerse allí. Actualmente hay otros proyectos en marcha, lo que hace pensar que pronto podremos ver a la joven videógrafa y volver a saber de ella. Todo hace pensar que conseguirá mantenerse en la red y que ganará mucho dinero gracias a sus videos y a la venta de sus futuros discos y canciones. Por si fuera poco, Bella Porch ha sido nombrada recientemente la tercera persona más seguida e influyente en TikTok solo por detrás de Charly D'Amelio y Addison Rae. Así es, Bella tiene unos 73.7 millones de seguidores. Esta cifra tiende a aumentar, por supuesto. Y la bella Bella podría ocupar algún día el primer puesto del podio. A partir de un simple clip, la joven se ha convertido en una estrella muy popular de la red y en una verdadera referencia de TikTok. Solo podemos desearle éxito en su nueva carrera. Acabas de descubrir cómo Bella Porch ha llegado a la cima de TikTok y en la web en tan solo unos meses. Dime, ¿qué te pareció todo esto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartir este video.